Gato encerrado Bienvenido a Gato encerrado Como de costumbre quiero compartir este mensaje con todos ustedes Antes de ir con el caso de hoy que esto sí que promete Y dice así Muchos quieren tumbarme Y yo les digo que no No, no, que no van a poder Un mensaje de una tal diva Caballota Potra Y Big Queen Habiendo dicho este mensaje tan bello Vamos a ver de qué trata el caso de esta noche Estoy aquí porque yo me siento preso en mi propia casa Yo no puedo salir y si salgo pues no me dejan entrar Yo todo lo que quiero doctora es que me ayude un poco en la casa Porque mi casa no es hotel y yo no soy sirvienta Gato encerrado Bueno, antes de entrar al caso ya se les leyó cómo son las reglas de esta corte Pero que las obedezcan y se porten muy bien Así que habiendo dicho eso Vamos a comenzar con este caso que me parece bastante, bastante interesante Y a la misma vez familiar Ok, vamos a ver, vamos a aclarar Usted es la persona que está demandando Sí, mira, yo lo estoy demandando a ella porque Yo lo estoy contrademandando, doctora Ay, Dios mío, no, no, no O sea que esto es una doble demanda lo que hay aquí Tú estás demandando Tú estás contrademandando Y yo me quería ir temprano Ahora parece que me voy tarde Porque esto se va a tardar Ok, dígame Vamos a ver su nombre Y la razón, el motivo De su demanda Gracias, doctora Mi nombre es Abo Abo Resido ¿Su nombre es quién? Abo Resido ¿De los residuos dotuados? De los residuos dotuados Ah, yo tengo familia ahí Sí, frente a Calmita, la que vende el invern de crema ¿Al lado? ¿Así? Al lado, eso Ya también está bien Pero no venga a la envelojo Vamos al caso Ok Pues yo estoy demandando a mi esposa Por una sencilla razón Cada vez que yo salgo Llego tarde a casa Me encuentro con que cambió la cerradura Entonces me tengo que dormir en el carro Y eso no puede ser Ok Que usted llega tarde a la casa Entonces tiene que dormir en el carro Porque ella le cambió la cerradura Todo el tiempo Y usted llega muy tarde a menudo Todos los días, doctora Todos los días Ok, vamos a ver ¿Cuál es su nombre? Doctora, mi nombre es Kete ¿Kete qué? ¿Qué te importa? Pues mira, mira para que te importe mil dólares de multa No, 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 no Para ti No, doctora Y mil dólares más por hablar sin mi permiso No, 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 doctora ¿Y ahora te importa? No, doctora, que mi nombre es Kete Importa Ese es mi nombre Ah, tu nombre es Kete Kete Importa Ah, bueno, pues te quito mil Pero por hablar sin permiso Te dejo los otros mil Óigame Su esposo entonces llega tarde a su casa Según tengo entendido aquí Todas las noches Pero no entiendo que usted cambia la cerradura ¿Cómo que usted las cambia todas las noches? Todas las noches cambia la cerradura, doctora Todas las noches cambia Todas las noches Pero es que eso es un costo Son muchas cerraduras ¿Cuánto usted? Oye, no es más fácil botar lo de la casa Momento, momento, momentito, momentito, doctora En mi casa también a mí me gustaría que... Pero no parece tu casa porque tú nunca estás ahí Doctora, este hombre no coge un mapo o una escoba ni por equivocación No friega un plato, no hace nada Lo que pasa es... Lo que pasa es que nada Tiene dos brazos y dos piernas parece que de adorno, doctora Mi amor... Nada, nada, mi amor, nada Nada, te callas la boca, cállate la boca Si me permitirías hablar... Sí, eso me permito hablar, sí Que te calles la boca No vas a querer tener la llave de la cerradura No vas a querer llegar a casa No me importa Tiene dos brazos, chica, mamá Él está tratando de hablar la boca allá Que no me calime frente a la doctora Te lo quiero tener que repetir Es más, ni llegues esta noche Oye, es que no lo deja hablar Ya le tengo hasta pena Muchacha, déjalo hablar Ahora, eso es así todos los días de mi vida Es lo mismo, es así Y si usted me permite, ¿verdad? Yo me tomé el atrevimiento Ya que no lo dejan hablar Ya que no me dejan ni siquiera hablar, ¿entiendes? Porque yo trato, pero ella me suspende Yo traje un recurso para que me defienda Y hable por mí, si usted permite Ah, usted traje un recurso para que hable por usted Que yo mismo saqué, yo lo pagué Ok, eso le iba a decir Aquí no hay dinero, el intercambio del Sofitel se me acabó Yo, rapidito, tengo unos ahoritos en la cooperativa O sea, que esos chavitos Y usted le paga a la persona que como que lo va a representar usted Él me garantizó que iba a ganar Y yo le dije, pues toma ahí el dinero Bueno, pues déjame consultar Ahí está mi recurso ¿Quiere entonces traer a una persona que lo va a representar? Por favor, vaya a buscarlo Oray, doctor Mi recurso para que venga Oray, doctor Gracias Gracias, doctora Por permitirme Yo como que No sé Su cara me es familiar Yo como que lo he visto antes Sí, yo salido de la televisión, soy músico también Bueno, gracias doctora Por permitirme estar aquí Fingiendo como perrito caliente De acá de lo ofendido No, no, es como perito Como perito De su cliente Bueno, también se puede decir así Perrito caliente, perrito caliente De mí, de defendido A mí me han designado No, 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 no A usted A usted lo han designado Vamos a hablar con, ¿verdad? Designado Para, en este caso Fingir como especialista De temas yugulares Y yo quiero Explicar a usted Temas yugulares ¿Entiende bien? Yugulares No, con, con Sería, no yugulares Con, con you No, con you no Conmigo Con you, you, conmigo Yo pagué por uno Yo pagué por uno Yo pagué por uno Soy yo solo No hay nadie más Yo solamente Solamente Mío, ok, ok Lo que pasa es que usted Como que Me está, me está confundiendo Estoy como, como media Media perdida Bueno, este Bueno, acabe y diga Lo que tiene que decir aquí Aprovecha el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar Eh Aclare la cuestión que hay Con la, con la disputa esta Bueno, pero tampoco Tampoco la insulte ¿Cómo es? La señora se portó mal Pero no hay que decirle Disputa delante de todo el mundo Es mi esposa Es mi esposa No me parece justo No me parece justo Yo tenemos, pero Vamos a respetarla A la señora también No, es que Aquí yo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo le voy a poner Mil dólares a usted Gracias, me hacía falta Gracias, doctora Me hacía falta Gracias Ya estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Gracias Yo estoy de 500, tranquilo Yo estoy de 500 A mí me está enredando Vamos a ver Mire, eh ¿Cómo usted se llama? Eh Me llamo Cristinito Con C de mango Cristinito con C de mango Será de coco No, a mí el coco No me gusta más de año El coco no lo Pero es que Es que el mango No tiene sed Bueno, eso hay que Preguntárselo al mango Tú decirle mango Tú tomaste agua hoy Tú tienes sed mango Tú tienes ganas de tomar agua Mango, tú te sientes En una situación Que tú no puedes Generar tus juguitos Mango, tú quieres Ese juguito Para que yo te lo chupe Mango, ¿te gusta Que te lo chupen? A mí me gusta Que me lo chupen A mango no sé Usted le dieron agua Al mango Tú le dieron agua No, yo no Sabemos si el mango Tiene sed o el mango No tiene sed ¿Qué pasa con la sociedad Protectora de los mango? Hay muchos mango En el mundo Muriendo de sed Vamos a respetar Los mango Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando 50 dólares de multa A cada persona del público Por estar apoyando A este loco Que no lo entiendo No entiendo Mire, hágame el favor Hágame el favor ¿Qué es lo que usted Viene a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, lo que vengo a decir Que aquí me he ofendido Él es inocente ¿Tú qué? Me he ofendido Es inocente Me he ofendido Él lo que está pidiendo Es un poquito de libertad Nada más ¿No? ¿Qué tú estás haciendo? Estamos perdiendo hermano Eh, no No, no estamos ganando Déjame que yo la estoy cansando Y yo la cojo bajando Tranquilo Hazme caso Que yo sé lo que yo digo Eh, mira Mi caliente Acá a la derecha ¿Su qué? Él lo que está pidiendo Es un poquito de libertad Eh, solamente eso Y, por cierto Me acaban de traer algo Que con eso Si usted me permite Lo quiero probar Aquí lo tengo en el maletín Eh, me acaban de traer algo Y lo quiero probar ¿Puede ser? Me permite un momento Eh, saludos ¿Qué le dice? ¿Qué quiere? Bueno Eh, puedo probar Gracias, doctora Gracias, gracias Está buenísimo Muy rico ¿Qué usted hace? ¿Lo quiere probar? No, no, no ¿Qué hace usted? Es que lo quería probar Pero está muy rico Está muy rico Me lo acaban de traer Está calentico ¿No quiere? No quiero probar nada O sea, usted Yo quería que me estaba Trajiendo una prueba Para la persona Que usted está defendiendo Bueno, vamos a ver Lo que me está probando A mí es la paciencia Que ya me está llegando Hasta acá arriba Vamos a nada Usted ve, doctora Guete, adelante Eso es así todo el tiempo Es una falta de consideración Dios sabe De dónde De qué instituto Sacó este tipo Eh, me dice prostituto Y te digo disputa Respeta 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 Mire, este ¿Usted quiere? ¿Le doy otra? ¿Le doy otra? Dos mil dólares Gracias, doctora Gracias, gracias ¿Cómo que gracias? Me quiero sacar La licencia de dentista Para hacer votos Y ya con dos mil Y dos mil Ya tengo cuatro mil Gracias, doctora Dios mío Usted cada vez está ¿Usted quiere decir algo? Mano, ¿qué usted está haciendo? Yo te traje para que me defendiera Y me estás hundiendo Oye, no te denotas Perdona que te disculpe Mira, los submarinos se hunden Y atacan desde abajo Tú tranquilo Tú tranquilo Que vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Mira, yo de verdad Que estoy bien cansada Yo me quiero ir de aquí Yo no puedo seguir Con esta cuestión Vamos a ver ¿Qué es lo que usted Quiere sacar de esta demanda? ¿Qué es lo que ustedes Quieren sacar? Doctora Me está aturdiendo Yo he sido bien clara, doctora Ok Yo quiero que él me ayude Más en la casa O que se vaya Pero, mi amor Yo te ayudo Tú nada más tienes que pedírmelo Es que yo no quiero tener que pedírtelo Yo quiero que salga de ti Ahí está el problema ¿Qué pasó? ¿Me puedo acercar al establo? ¿Me puedo acercar al establo? ¿Para explicarlo? ¿A qué establo? Aquí, habla con usted Así, adelante Ella quiere que salga De él Pero cuando él sale De él Que sale para la calle Ella no lo deja entrar ¿Cómo va a salir Si él no entra? Todo lo que entra Tiene que salir Todo lo que sale Tiene que entrar Y en ese entra y sale Y sale y entra Es donde gozamos más ¿No? Y todo lo que sube Tiene que caer Y como dice Que la canción Hotel California Como decía Yo te dejo salir Pero no te dejo entrar Y sobre todo Nunca te vas antes de irte He dicho No entendí Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ahora sí Ahora sí Esto es increíble Pues mire Si a usted le gusta Hablar así Yo también Te puedo citar A dos o tres artistas Como Juan Gabriel ¿Verdad? Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Dios Oye Ya yo me quiero ir Caballero Óigame Pues la verdad Que usted Con esta Cuestión De estar citando Artistas Para llevar Su caso Aquí está Demás ¿Puedo decir algo Para terminar? Todavía no ha terminado Todavía no ha terminado Diga lo que vaya a decir Quiero decir algo Yo creo que aquí Tenemos que decir Déjenos las cosas Como están Está todo bien Muy bien Y como decía Que era José José Ya lo pasado Pasado Y no te interesa Y pido un aplauso Para el amor Que aquí ha llegado Mil gracias El amor Ya, 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 ya Ahora sí ganamos Ahora sí ganamos Ahora sí ganamos Ahora sí ganamos La puse dura La puse dura La puse dura La puse dura Soy el caballo Soy el caballo la prenda a llegar más temprano a la casa. Muchas gracias, doctora. Si no, que duerma en el carro. Muy gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Usted qué quiere decir? Por favor, que eso no puede ser eso. Ah, pues no hay problema entonces, pues yo te voy a conseguir un intercambio en una habitación en la cárcel de Jayalía. Oh, ya. Para que entonces ahí te quede, descanses todo lo que quieras, porque ahí la cerradura sí que es buena. ¿Quiero pelar esa decisión? No, no va a pelar nada. Si usted quiere pelar esa decisión, lo que voy a hacer es que, lo voy a añadir para que también esté en la cárcel con él, para que se lo pelen ambos entre ambos. Se lo pelará y se quedan ahí encerraditos los dos meses en la cárcel de Jayalía, encerrados. Pues me parece una falta de injusticia y me acoja a la quinta en mierda. Ninguna en la quinta en mierda. A la quinta en mierda. A la quinta en mierda. Me parece una falta de injusticia ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos, 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 ganamos. ¡Pero no, ganamos, ganamos! No, yo sin ti yo no gané. Gané yo, doctor. Llévatelo, llévatelo. Gané yo, ¿verdad? Gato encerrado. Oh, 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 oh.